Te compran porque te vendes Que te quieres, te quieres, tu mente en forma Te eliges porque hay camino Te digo, hay otras cosas La venta ya cayó Solo llego a la alegría La venta ya cayó Lleva el mar con la emoción La venta ya cayó Lleva el mar con la alegría La venta ya cayó Lleva el mar con la alegría Te rezas porque confías Te sientes que ya tenías Derives alto voltaje La venta ya cayó Solo llego a la alegría La venta ya cayó Lleva el mar con la alegría La venta ya cayó Lleva el mar con la alegría La venta ya cayó Lleva el mar con la alegría La venta ya cayó La venta ya cayó